La captura de este hombre de 62 años se produjo en la vereda San José del municipio de Guabatá, en el sur de Santander. Uniformados lo detuvieron cuando portaba un arma tipo revólver calibre 38 Smith-Weston con 25 cartuchos, sin permiso de porte o tenencia. El arma fue avaluada en 800 mil pesos. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Vélez por el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Pro.com Pro.com